bueno explicó brevemente lo que está pasando aquí tenía una hembra aquí en una de la jaula de cría como dos meses la tuve aquí porque bueno estaba peleando mucho en el jaulón y así que la puse acá en la jaula de cría como dos meses y ahora decidí volverla a colocar acá qué es lo que pasa esta hembra es la que puse y bueno revolucionó literalmente todo el jaulón porque todos los machos van detrás de ella están como locos machos no la dejen en paz y miren que hay muchas hembras también pero están locos por esta hembra no la dejen no la dejen en paz vamos a ver si se calman porque no me gusta que estén así no la dejen ¡Suscríbete!